qué tal bienvenidos a todos hoy vamos a preparar un rico caldo de res con ejotes recién cortado estos son los huesos que voy a usar para preparar el caldo también vamos a usar este trozo de carne para preparar el caldo para que el caldo tenga bastante carne van a ver este caldo va a quedar bien rico quédese hasta el final del vídeo para ver cómo va a quedar el caldo estoy empezando a cortar la carne en trozos grandes para empezar a cocinar la carne por acá ya tengo agua ya hirviéndose voy a empezar a poner la carne ya cortada en el agua para que se empiece a cocinar vamos a dejar la carne que se cocine unos 20 minutos luego vamos a cambiar el agua para que el caldo salga bien limpio este caldo de res que estamos preparando va a quedar bien rico por acá vamos a cortar una cebolla blanca para este caldo vamos a usar solamente la mitad de la cebolla también vamos a preparar unas ricas tortillas recién hechas también vamos a usar unos 4 dientes de ajos bien cortados para el caldo para que le den un rico sabor yo siempre uso los ajos para preparar mis comidas ahora vamos a cortar la mitad de la cebolla en trozos grandes para echarla en el caldo de res que ya estamos cocinando y así va quedando el caldo ya en unos segundos vamos a cambiar el agua por este lado ya tengo unos tomatillos con chile serrano chile jalapeño y un cuarto de cebolla blanca para preparar una rica salsa verde que vamos a echar en el caldo para darle un rico sabor al caldo y un lindo color vamos a sofreír los tomatillos ya cambiamos el agua ahora le agregamos los ajos y la cebolla ya cortada le agregamos un poquito de sal todo al gusto en el caldo para que vaya agarrando sabor también le agregamos un poquito de pimienta negra molida también un toque de comino solo un toque nomás ahora revolvemos todo para que todo se mezcle bien y agarre todo el sabor vamos a dejarlo que se cocine por acá vamos a seguir con los tomatillos para que se sofríe todo parejo hasta que se quede todo blanco para poder alicuar los tomatillos para la salsa que vamos a preparar hoy van a ver esta salsa va a quedar bien rica así va quedando el caldo por acá ya tengo los cejotes ya limpio ahora lo agregamos en el caldo para que se empiece a cocinar también le agregamos unas ramitas de hierbabuena para darle un rico sabor al caldo lo revolvemos un poco para que se vaya a cocinar parejo ahora si los tomatillos y chiles ya están listo para licuarlo miren cómo se ve ya bien blanco le agregamos un poquito de agua para poder licuar la salsa ahora también le agregamos un poquito de cilantro fresco un poquito de sal todo al gusto ahora lo licuamos ya en unos minutos vamos a agregar toda la salsa que estamos preparando en el caldo para que agarre un sabor bien rico miren cómo se quedó la salsa miren la textura ahora sí toda la salsa va en la olla miren nada más cómo se va quedando el caldo de res que estamos preparando hoy miren el color ahora lo revolvemos para que se mezcle todo junto vamos a dejarlo que se cocine un par de minutos por este lado ya empiezo a cortar unas calabacitas que vamos a echar en el caldo también echamos todas las calabacitas recién cortada en el caldo para que se empiece a cocinar ya en unos minutos el caldo de res con ejotes y calabacitas va a estar listo ya vamos a empezar a disfrutar el caldo que estamos preparando hoy vamos a dejar la olla tapada unos minutos para que se termine de cocinar por este lado mi hermana está preparando unas ricas tortillas ahora sí el caldo de res con ejotes y calabacitas ya están listo vamos a empezar a servirlo en un plato vamos a empezar a poner los huesitos y ejotes también vamos a echar bastante carne en el plato para empezar a disfrutarlo este caldo se quedó bien rico miren cómo se ven los ejotes bien cocinado bien suavecito también los huesos le dio un rico sabor al caldo miren todos los sabores aquí en el plato miren las calabacitas bien cocinada al punto y aquí viene el plato con un montón de sabores miren nada más cómo se ve la carne bien cocinada también aquí están las tortillas recién hechas bien frescas miren nada más cómo se ve el caldo de res con ejotes todo bien cocinado y las tortillas también para todos los que llegaron hasta aquí el final del vídeo muchas gracias y no se olviden de suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios y hasta la próxima chau